Música Muy buenas ragamas, soy Scarfone Bienvenidos a otro episodio de One Piece Pirate Warriors 3 Vamos a continuar donde nos habíamos quedado Que era básicamente cuando ya pasamos la isla Jojin Y ahora venimos a la saga de Pan Hazard Por lo visto, no me había dado cuenta Porque soy tonto, la verdad que si Que estamos en el capítulo final O sea que esta es la... Bueno, no es... La hora no es el capítulo final, claro Pero estamos en la zona final ya Por así decirlo Así que vamos a... Vamos a darle a la aventura A ver La otra vez usamos a... Ojo, puedo usar a... Interesante, bueno Usamos al Zoro No sé si usar a Sanji, la verdad Estoy un poco dudoso Pero me gustaría usar a Luffy ¿Sí? La verdad que sí, me gustaría usar a Luffy Ya que en estas últimas Creo que será necesario La verdad que... Yo lo veo así, así que... Vamos a subir esto Que creo que... No, no puedo subirlo, de verdad Tengo esto, tengo esto... No, no puedo subir todo Pero bueno, no importa Ah, por cierto Estas monedas Le ganas en cada misión Si quieres puedes volver a hacer la misión Para ganar más monedas Pero solo que yo no... No he podido hacer eso Así que... Por lo menos es eso lo que tengo Y... 37 Vamos a subir Y vamos A la aventura Uy, ahora... Esta parte de la saga Es la que más larga ha sido, creo Bueno, no... No creo que sea la más larga Pero como que... Se han tomado su tiempo Se han tomado su tiempo, la verdad Y espero que... No sea así acá tampoco Porque si es larga, como creo Voy a tener que hacer varios cortes Como a veces lo hago Bueno, a veces, siempre Pero vamos Que es lo mismo Bueno, llegamos a una isla Donde supuestamente han peleado Dos almirantes El Akainu Y Aokiji, creo que era Que los dos Como se dice Fueron Disfrutados Porque querían ser Bueno Recomendados Por ciertas personas Ser Como así decirlo El... El jefe de toda la marina Entonces Pelearon y Perdió Creo Aokiji Creo que perdió Y Akainu quedó como el jefe De toda la marina Y ahora Nos estamos llegando a esa isla Donde hicieron experimentos Como se dice Bueno, hicieron experimentos Y tenemos que encontrar Y supuestamente está Cesar Que es el Ayudante de Joker Que hace Las frutas del diablo Pero Son frutas del diablo Como se dice Yo me olvidé el nombre Se me fue Son frutas del diablo Ahora, lo que queremos hacer es fastidiar a Don Flamingo. Cesar es su ayudante, como ya dije, hace frutas del diablo artificiales, entonces nosotros al capturarlo quitamos esa parte de, por así decirlo, tráfico que hacen Don Flamingo y Cesar, entonces lo fastidamos y la cosa es derrotar a Don Flamingo, pero por ahora tenemos que capturar a Cesar, así que, sin más dilación, vamos. Iniciamos batalla. Ok. A ver, como lo he visto, el mapa, al parecer va a ser un poquito complicado y tal vez me demore mucho, así que si ven cortes raros por ahí, es por eso. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos, ya. Tenemos que ir, a ver, rescata a los aliados. Vale, y como los rescato, supongo que debo derrotar a ellos, ¿no? Vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me quedé callado porque quería ver algo. Estaba probando algo. Vamos. Vamos. Uff, no me salió. Vale. Nada. Vamos a continuar nomás. Vamos. Vale, vale. Tiene otro. Vamos. Vale, vale, vale. Está controlado, está controlado. Supuestamente tengo que rescatar a los aliados, ¿verdad? Vale, vale, vale. Supuestamente tengo que... Vale, está vergo, está vergo, está vergo. Ojo con ese sujeto que... Es fuerte. Bueno. Me acabo, perdón. Por ese corte. Vamos. Vamos a ver, esquiva esto. Ah, por cierto, si ven que soy un poco ronco. O mi voz es diferente de lo normal. Es porque estoy... Ya lo expliqué en el anterior video, pero... Es porque estoy mal. Estoy un poco mal en la garganta. Uff, toma. Vale. Y por eso que estoy un poco ronco. Vista. Ojo. La reforma fue haciendo el hecho de mesures. No es un problema. Crecimos que no hay un problema problema. Ojo. No es un problema. No es un problema. No es un problema. ¿Por qué se�uele a cerrar una puerta? No es un problema. No es un problema. Mucho es un problema. ¿Por qué se...? Ya están los primeros. Úlicos. No... ¡Esta! ese gas es venenoso muy pero que muy venenoso vale que te va a gustar más ese vale vale ese ataque me gusta bastante vale aquí está uno donde está el otro vale vamos leí? si leí donde tenemos que ir? no 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 en la en la sala de control vale en la sala de control se refiere como en la sala de control vamos Vale, me voy Y se consigue el control Lo que es lo que digo Vale, vale Más o menos se sigue entendiendo Porque está todo complicado Porque está todo entregado No sé A ver, a ver Toma Otro, ¿quieres otro? Toma otro Toma otro Vale, ahora donde Ah, creo que tengo que ir allá, ¿no? ¿Tengo que dar una vuelta completa o me parece? No Vale, vamos, vamos, vamos rápido Vamos 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 Tengo que apurarme Está todo complicado por acá Tantas vueltas ahí Vale, tengo que entrar aquí Vale, vale Vamos 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 Tengo que liberar todo esto Si quiero pasar supuestamente a las alas, este Producto Producción que no sé, no sé hablar Vamos Vamos Por favor, dime que te libero con esto Vale, vale Sí, sí, sí Está casi Casi liberado Vamos Vale, vale, vale Podemos pasar, podemos pasar ¿Por dónde? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos Entramos Otra vez ¿Otra vez, vergo? Cúbrete esto Toma Otro Vamos Vamos Otro Toma Ok ¡Hullo! Me había olvidado que se podía tripulbar en modo Haki No No Vamos Toma ¡No le hago nada! Ahora ¡Eso! 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 EU ¡Eso! ¡Eso! Dime que le doy por favor, dime que le doy Toma Bien, bien, bien Dime que le doy 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 Dime que le doy